Rosa, Rosa niña gría en el seno de una gran familia Realista con excelencia pero que ironía Con tanto lujo y tanto dinero, una vida tan vacía ¿Quién lo diría? Dice su pequeña nadie le enseñó la verdad de la vida Que su padre nunca estuvo ahí cuando ella quiso hablar de mi amor Que su padre sumergido en un mundo de drogas, mujeres y alcohol Nunca encontró el valor Con dieciséis años y medio, Rosa conoció el dolor Nadu ya comenzó a actuar sin un control la maldad en su memoria Una vez más no supo aquí encontrar su desesperación Y él lo dijo escribiendo toda su historia Con esa realidad un día Rosa ya no tuvo Y decidió abandonar su familia para su suerte Con el recuerdo de una infancia triste y dolorosa A la chica bruja�osa, no le llaman Rosa ¿Qué? A la vaina Rosa Rosa Y un, dos, tres O quisiera que llegara esa vida diferente Que fuera más inteligente Quizás si la bala te lo enfrenta No se te ve Pero aquí no se te vea esa vida de muñeca Tu vieja en el peligro Y no hay que traer esa pacienta O no quisiera que vivieras diferente Que llevaras esa vida negra Un poquitico más inteligente ¿Qué fue? ¿Quién será que llevaras esa vida diferente Que fuera más inteligente Quizás si la bala te lo enfrenta No se te ve Pero aquí no se te ve Pero aquí no se te ve Pero aquí no se te ve Tu vieja en el peligro Y no hay que traer esa pacienta ¡Va Camino! Que toda la bala te lo enfrenta De mi vida ¡Arriba! ¡Eso dice! Y dice que de mala cantidad ¡Ah! Y no la fue de mi vida Y dice que se llama Rosa ¿Qué fue? Rosa, la peligrosa Para ti dice que de mala cantidad Que no la fue de mi vida ¡Arriba! Y dice que se llama Rosa Rosa, la peligrosa Y dice que se llama Rosa ¿Qué fue? Rosa, la peligrosa Y dice que se llama Rosa Rosa, la peligrosa Pero là... Por eso y la peligrosa No te vayas La peligrosa La peligrosa Con la voz de ti Te ven La peligrosa De qué? Pero lástima No hay que traer Porque la leaving No hay que traer Siento La dijeras Por eso y la vida Financial Y dice que de mala cantidad La concerts Ya está Oh! Ya está La violencia La violencia Quastiga Que la luz La violencia Cuidada, niña. Cuidada, niña. Cuidada, niña.